Radio Chilango. Se va a llevar a cabo el simulacro nacional 2024, mañana en punto de las 11 de la mañana, sonará la alerta sísmica en la Ciudad de México, también en Puebla, en Morelos, hay otras ciudades que se van a unir a este simulacro nacional, estamos hablando de Colima, estamos hablando de Manzanillo, Tecomán, Morelia, Toluca, Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo. Y en medio de lo que va a pasar mañana, está la emisión, será emitida por primera vez, la alerta sísmica a través de todos los teléfonos móviles en las principales compañías de telecomunicaciones que operan en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Por eso le agradezco mucho a Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Nacho, gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti. Eduardo, preguntarte lo que seguramente a ustedes en la Ciudad de México les han estado preguntando en los últimos días, a nosotros en la transmisión que hacemos cotidianamente aquí en Chilango, nos han preguntado, ¿cómo va a funcionar esta alerta celular? ¿Cómo va a operar el día de mañana, Eduardo? Claro, con muchísimo gusto. Pues mira, como todos los 19 de septiembre, mañana va a haber un simulacro nacional que involucra aquí en la ciudad la detonación de la alerta sísmica, que ya conocemos. Eso va a seguir ocurriendo como ha ocurrido todos los años, van a sonar los más de 15.000 postes que tenemos, pero por primera vez en la historia de la ciudad estamos inaugurando un nuevo protocolo para que al mismo tiempo, exacto mismo tiempo que suenan los postes, te llegue a tu celular una alerta, que en inglés se llama Cell Broadcast, que es una alerta que se emite directamente del operador de telefonía celular, donde tengas tu celular registrado, con un mensaje de alerta. ¿Esto qué significa? Que vas a recibir un mensaje, mañana va a decir que es un simulacro, y es un mensaje que es totalmente gratuito, no requiere estar conectado a internet, no necesitas tener datos, simplemente por tener tu celular prendido. Y en una red móvil, con eso vas a recibir un mensaje que te va a notificar del simulacro. Y el objetivo es mañana probar esto, porque de aquí en adelante sería algo que ocurriría de manera simultánea a cualquier alerta sísmica en un caso real en la ciudad. Ok, entonces esto es muy importante. Lo mismo van a sonar los postes con estas bocinas. En los postes se va a sonar esta alerta que ya conocemos y que nos tiene tan traumados, ¿no? Es correcto, ese trauma no lo vamos a quitar. Es muy difícil. Pero vamos a añadir uno nuevo, que es un nuevo sonido. Oye, Eduardo, muchas gracias. Que va a sonar de saludar. Pero entonces va a sonar distinto. Es correcto, y es una alerta, y eso es importantísimo que la gente sepa, que está predeterminada desde tu celular. Es decir, es una alerta que de hecho tiene un nombre que hasta les va a dar risa al auditorio, pero es una alerta que se denomina por los operadores de telecomunicaciones de nivel presidencial. Ah, caray. Es una alerta que tú no puedes modificar en el celular, tú no la puedes desactivar. Es una alerta que por la importancia va a sonar en tu celular, independientemente de si lo tienes en silencio, si lo tienes sin conectar a internet, si le pusiste a bloquear notificaciones. Es una alerta diseñada aquí y en todo el mundo, precisamente para transmitir información de la más alta importancia. Y por eso, en el caso de la ciudad, en el caso de un sismo, que es una de las posibles emergencias que puede enfrentar nuestra ciudad en cualquier momento, la importancia de poder salir a este protocolo, para que si una persona está tal vez en un edificio, está lejos de poder oír de la calle los postes, o está tal vez en un paraje rural porque está manejando por ahí, o porque por ahí vive, es una alerta que nos va a llegar a todos, y que va a poder notificarnos directamente en nuestro celular, sin rezagos de tiempo, sin demorarse como puede pasar con una aplicación, al mismo tiempo que son en los postes. Ya, ya, wow. Pues qué interesante esto que nos estás detallando. Eduardo, ahora dime una cosa, ¿a partir de qué magnitud sonaría esta alerta en los celulares una vez que se detecte efectivamente un sismo? Está homologado ese protocolo al protocolo de atención a sismos de la ciudad, es decir, sismos que superan los 5.5 grados de magnitud, detonan la alerta, es decir, cuando vaya a sonar la alerta de un poste, te suena en el celular, pero sismos de menor magnitud que no requieren el despliegue de la alerta sonora, no te envían al celular. Ok, bueno, entendido. Estoy conversando con Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, algo más que debamos decirle a nuestra gente, a las chilangas y los chilangos. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, se cortó un poco, Nacho, perdón. No, perdóname. Algo más que le quieras decir a las chilangas, a los chilangos que nos están escuchando sobre esta alerta, esta nueva tecnología que formará, pues ya inevitablemente, parte de nuestras vidas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero en otros estados, me imagino, en un futuro. ¿Algo más que les tengamos que decir? Creo que son los dos mensajes. El primero, y perdón, el anuncio, es que es un proyecto que hemos venido trabajando más de cinco años en coordinación entre el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno de México, el IFT, y con el apoyo indispensable de los operadores móviles del país. Es un proyecto que nos tiene muy contentos poder lanzar al final de la administración, pero que teníamos como un pendiente. Y en segundo lugar, como ya decías, estamos también en la necesidad de que todo el mundo sepa, y qué bueno por este espacio que nos das, de que sepa que mañana, cuando les llegue el mensaje, pues sepan de qué viene. Y viene de un nuevo sistema que va a poder complementar lo que ya existe en la ciudad. Pero importante, y esto es algo que tal vez vale la pena recalcar, es que mucha gente tenía tal vez estas aplicaciones que utilizaban el Internet para recibir la notificación. A diferencia de esas aplicaciones que podían, ante un sismo, pues luego tardarse mucho porque había saturación de la red, estas notificaciones vienen directamente de las radiobases, de las torres de telecomunicaciones de cada operador, lo que nos permite que les lleguen a ustedes con toda la tranquilidad al mismo tiempo que una alerta en el poste. Así ganando valiosos segundos en caso de que la ciudad enfrente un sismo de importancia. Oye, pues de entrada, gracias Eduardo, gracias por este esfuerzo, gracias por este trabajo que como tú dices, involucra varias dependencias, varios niveles de gobierno. Ustedes han hecho en la agencia digital un trabajo arduo desde que están ahí. Así que nada, agradecerte. Ojalá y podamos hablar mañana. Eduardo, si tienes chance, me imagino que a esta hora vas a estar ocupado mañana, pero un poco para evaluar cómo les fue. Sí, con mucho gusto. Y tal vez eso como último mensaje, Nacho, que mañana es la primera vez que se detona en toda la Ciudad de México. Son muchísimos kilómetros, muchísimos dispositivos, más de 10 millones de dispositivos que esperamos que oigan la alarma. Y a partir de eso, de tiempos de respuesta, pues puede ser perfectible. Y por eso cualquier comentario que tenga tu auditorio o la sociedad en general, de si lo recibió tarde, si lo recibió a tiempo, todo nos sirve para poder afinarlo hacia una emergencia real. Órale, pues mira, vamos a convocar a quienes nos están escuchando que vivan mañana la experiencia de esta alerta a las 11 de la mañana y cualquier retroalimentación que le quieran hacer al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, mañana aquí en Radio Chilango, se lo planteamos y lo conversamos contigo. Pues todo para mejorarlo, ¿no? Todo obviamente, Eduardo, pues para tener esta tecnología bien amarrada porque de eso depende, sí, en cuestión de segundos, salvar 1, 2, 10, cientos de vidas, miles de vidas en esta ciudad, en una cultura además que hemos venido cultivando, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, de manera ya inherente a lo que es ser chilango. Eduardo, te mando un abrazo, gracias. Igualmente un abrazo, te veas por el espacio. A ti, gracias Eduardo Clark. ¡Gracias!